Hola mi gente, buenos días mi gente, bienvenciones para todos. Aquí estamos con Noah, que hoy nos fue al colegio. Y estáis aquí con nosotros. Estos son dos aros de leche, de la lata de la leche. Y eso es lo que necesitamos, de la leche. Y vamos a ver qué sacamos de aquí. Vamos a ver si hacemos una figurita. Y después la vamos a agregar. Y después la haremos genial. La haremos genial, dice Noah Sofía. Sí, la haremos todos juntos genial. Vamos a ir enrollándola con papel. Para cubrirla un poco. Y después la trabajamos. Sí, trabajamos después. Con nuestro yeso y cemento blanco. Y eso es lo que falta, el de esta vida. Él está narrando también el proceso. Y también papel. Sí. Acá lo de aquí. Es que hay que hacer el quema. Es que solo hace más terneros. Bien. Sí. Ya salgo. Muy bien. Mira, se parece como un pelo. Sí. Sí. Uy. Eso es ser cero. Eso es como cero. Sabe como hacerlo, ¿verdad? Ella sabe todo, mi gente. Eso es todo. Todo, todo. Sabía ser ella. Sí. Yo sé mucho como hacer. Soma mis teléfonos. Y se va con la otra. Se vamos borriendo. Borriendo nuestro garo. Un arito de metal. El metalcito que trae la leche, la lata. El golpecito. Es como le digo, mi gente. Yo no voto nada. No. Tú no votas nada, mamá. No, mi amor. Todos los unes. Todos los... Todos, todos. Yo lo voto, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Es... Te parece que... Sí. Es una coheta. ¿Una qué? Dije que es una coheta. ¿Cómo una coheta? Lo que dijo Luis. El que dijo Luis es coheta. Señores, mi gente. He divertido trabajar con la nieta. Porque es que es de Noa. Con Noa. He divertido trabajar con Noa. Sí, pero también podemos hacer algo más con esto. Guau, corajos de verdad. Está saliendo la idea, ¿verdad? Sí. Me está saliendo una idea. Yo tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos nuestro video en familia? Muy bien. Hacemos nuestro video en familia. Qué bella, mi muchachita hermosa. Dime la bendiga. A ella le gusta hacer su video en familia. ¿Cómo, mamá? Miren, mi gente. Así va quedando. Ya ustedes tienen la idea. Vamos a pasarle el blister ahora. Vamos a usar este pegamento para acá. Para que me lo siga con brillo. Vamos a usar este. Y así va quedando. Y ahí con este abridido. Vamos a usar este. Y así va quedando. Y así va quedando. y así no sé si se aprecia el brillito pero queda muy lindo y así no se aprecia el brillito y así no se aprecia el brillito y así no se aprecia el brillito y así va quedando con su escarchita no se aprecia el brillito pero queda hermoso no se le nota lamentable que no se le note el brillo porque es blanco pero tira a tornazor el brillito y así no se aprecia el brillito y así no se aprecia el brillito y así no se aprecia el brillito y así Lástima que no se aprecia el color, el brillito que tiene. Esta que cayó ahora, la reforzó, la he hecho aquí, pero está quedando hermoso. Mi gente, así quedó la espera. Ya terminada. Es un elabón grande, círculo cruzado. En realidad no sé qué nombre ponemos, pero así quedó. Qué hermosa, me encanta. Espero que a ustedes también les guste y la hagan. Bye. 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 Bye.